¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video o vlog, como sea, pero bienvenidos. Y en el video de hoy será cómo poder generar más dinero en las aplicaciones de delivery, de reparto. Y eso se debe a que las propinas, pues obviamente los repartidores no nada más reciben la ganancia del pedido, pueden recibir un extra y ese extra son las propinas. Todo depende de las propinas. Por ahí vi un video en YouTube de hace, ya tiene lo que meses, en donde explica cómo generar un poco más de propinas en Uber Eats, pero la verdad, bueno, sinceramente, yo no creo que dándole dulces a los clientes te puedas generar un poco más de ingresos. No es algo congruente o no es algo lógico porque, sinceramente, si a mí me daba un repartidor un dulce, pues o no lo aceptaría o si lo aceptaría, pues lo tiraría o no sé, porque esas cosas no se regalan, pues. Descarten esa idea de que si dando algún dulce o algo a un cliente, no vas a generar más ingresos. O más bien no te van a dar propina. Déjenme, espero que pasen los carros porque se escucha el ruido. Y, como les digo, pues la propina no es obligatoria. A los clientes la pueden dar de dos formas, tanto en efectivo como en tarjeta. Si te la dan en efectivo, pues mucho mejor. Ya los que había pedido. Seis minutos de recolección. Y si te la dan en tarjeta, pues también está como que bien, porque si te dan, puede, el cliente puede escoger un porcentaje, que es el 5, el 10, el 20 y el 30 por ciento. O si quieren poner ellos una cantidad, hay otra cantidad que ellos gusten. Y bien, estoy en la entrega de un pedido y el cliente, pues no salió, no contestó. Y aquí está. No puedes encontrar a Kay. Ya puse los 10 minutos del reloj. Dice, ya tuve, ya llamé a soporte, ya le marqué cuatro veces el cliente y no contestó. No están, entonces dice, quieres finalizar la entrega, no afectará tus ganancias ni la tarifa de cancelación. Entonces le damos finalizar la entrega. Porque pues obviamente nosotros ya perdimos, bueno yo ya perdí 20 minutos, son las 10.36. Este pedido me tomó aproximadamente 36 minutos. Y aquí tengo la comida, es menudo, si no me equivoco. Pero yo soy de esas personas que no se comen el desayuno de los demás. Prefiero regalarlos, lo voy a regalar al ratillo ahorita que me encuentre alguien aquí por la calle. Entonces, pues qué mal pedo de que no contesten los clientes, que no salgan, que no hay forma de comunicarse con ellos. Entonces hay que mejorar eso. Así que busquemos a alguien a quien darle este desayuno. Y ahora sí, continuando con lo del video. Si piensas darle algún dulce a algún cliente o algo, no vas a generar propina con eso. Más bien sería como que, ah, me dieron propina, pues te doy un dulce así como que de gesto. Entonces tratemos de evitar ese video. Yo, que la mayoría de mi vida he recibido propinas porque he sido cerillito. He trabajado en restaurantes. He sido repartidor varias veces. Y si se preguntan qué cerillito es un empacador, qué es un empacador, son los niños que acomodan la comida en las tiendas, en los supermercados, en las bolsas, para que el cliente se lo lleve. Entonces nosotros al repartir aquí, qué es lo que puede ser que nos den un poco más de propina. Obviamente, pues la vestimenta. ¿Por qué? Porque he visto muchos repartidores en donde, no sé, tienen ropa rota, tienen ropa sucia, se ven un poco monrosos. Y no es por quejadme ni nada de eso, pero sí he visto a muchos repartidores. En grupos de Facebook también suben así como que algunos toman fotos a escondidas. Y he visto algunas y digo, no manches, cómo pueden repartir, cómo pueden andar así en la calle. Porque el otro día vi una imagen en un vato, en un Burger King, si no me equivoco, en donde lleva las botas de carnicero. Todas monrosas o llenas con sangre y, no sé, es un relajo. Entonces lo principal es tener al menos una buena vestimenta. Entonces sí, la primera cosa es la vestimenta. Trata de vestirte bien cuando vayas a salir a repartir. No salgas con la camisa que está sucia, no salgas con la camisa que está toda rota, con el pantalón que está toda rota. Porque en la importancia, en el trabajo, en todo, lo más importante es la estética y también los tenis. Tenis o zapatos, ya es lo que gusten. Otra cosa que puedes tomar en cuenta es la rapidez en entregar un pedido. Entonces trata de evitar tardarte tanto. O sea, trata de encontrar una forma de entregar rápido el pedido, pero con precaución y cuidado. Yo sé que algunos restaurantes se tardan en entregarte el pedido y algunos pedidos son lejos, pero hay que encontrar la forma de tratar de llevar rápido el pedido. Otra cosa es de que si tú estás en la recolección del pedido y ya se tardaron 10, 15 minutos, te puedes meter en la aplicación y mandarle un mensaje del cliente de que sigues en la espera del pedido para que no piense que te estás haciendo menso, que te estás tardando, que no lo estás recolectando. Entonces, cuando veas que ya te tardaste 10 minutos, trata de enviarle un mensaje al cliente en donde le digas Disculpa, sigo en la espera de recolección de tu pedido. Y ya cuando termines de recolectarlo, le dices Ok, ya recogí su pedido. En un momento se lo llevo o se lo entrego, no sé cómo se diga. Entonces también esos dos casos tú los puedes tomar en cuenta. También hay que ser atentos en la app porque hay veces que tú te metes y ya cuando vas a recolectar el pedido, los clientes dejan notas. Entonces, si un día, no sé, un cliente deja de dar una nota de que Ah, me puedes pedir cápsule, me puedes pedir mostaza o algunas cosas ahí extras, pues ya nada más le haces caso, se lo enseñas al restaurante y le dices Ah, disculpa, el cliente me pidió tal cosa y listo. Tal vez eso te ayude a generar un poco más de propina o el cliente tome en cuenta darte propina. Hay veces que los clientes piden que los lleves a los pisos o a un edificio o algo. Yo normalmente lo hago. Puede que gracias a eso el cliente te dé un poco de propina porque hay repartidores que no sé si, creo que no se debe subir al edificio a entregar el pedido. He escuchado algunos repartidores en donde no lo hacen y pues tienen ahí como que un pleito con el cliente. Entonces ya cuando comienza ese pleito, pues ya obviamente si el cliente te iba a dar la propina, esa propina ya no la vas a estar, ya no la vas a tener en cuenta. Acá hay un Tesla enfrente y ya nos cayó un pedido. Oh, en el Stackbox. Y allá está el Tesla. A ver si lo alcanzan a ver. Está ahí. Ahí está un Tesla. Entonces vayamos a recolectar este pedido. Y con estos consejos que tal vez tú ya sabías o tal vez no puedes generar un poco más de propinas o tal vez te ayude también cuando estás en la aplicación y un cliente te llega a dar propina te vas en la parte en donde dice consulta el historial de ganancias que es esto y ahí te dice qué clientes te dieron propina. Cuando te den propina trata de enviarles el agradecimiento porque puede ver que te vuelva a tocar ese mismo cliente algún día y eso te ayude a que también el cliente te pueda dar propina de nuevo. Yo era mesero en un restaurante de Cirlón y ahí aprendes mucho de Lira. Ahí era donde más propinas recibías pues era tu mayor fuerte la propina. Había personas que no pensabas que te iban a dar propina pero te terminaban dando y había personas que pensabas que te iban a dar propina pero no te daban. Ahí era el esfuerzo, la importancia, eran muchas, muchas cosas. La estética, la limpieza y ese trabajo, el fuerte era la propina. Había grupos en donde iban 20 personas y ocupaban todas tus mesas y no te daban ni un peso o ni las reyes te daban ni dejaban un cochinero y había personas que eran nada más dos o tres que tal vez no se veían muy bien económicamente y sinceramente te daban mucha propina entonces la propina aquí en México no es obligatoria, es opcional, es depende de la persona pero tal vez con estos consejos te ayudan un poco a generar un poco más de ganancias que son las propinas. Bueno, ya encontramos persona así que se la vamos a dar a él. un cliente no salió por él, creo que es menudo. ¿sí? ¿sí? ahí está, ve, no, ¿de qué? y ya por fin me quité este peso de encima de estar cargando esa pichu comida en la mochila que ya tenía rato mi mamá estaba haciendo la más carga en la mochila y ya lo regalamos. Como les digo, en otros casos de cuando el cliente no sale y la comida pues te la podéis quedar, yo no soy de los que la venden ni se la come. y un saludo para Edgar quien le acabo de dejar el pedido y me dijo que ya se había suscrito a mi canal. Gracias por la suscripción. Cuando dejo un pedido ahí en las notas de Uber Eats dejo que repartidor, youtubero y ahí pongo mi canal y es el primero que llega a su casa y me dice así que gracias. Y hasta aquí este video espero que esta información le haya sido útil. Que lo hagan, que lo tomen en cuenta y si ya lo sabían pues si ya hace falta algo ya saben aquí abajo en los comentarios si ya tendrán ayuda si te suscribes y dejas por ahí un buen like y si gustas puedes activar las notificaciones. Así que nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!